Let's get a go! Oh, thank you, Blacklunch! Baba gave it to you! Work it out on the floor, 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 If you ain't here to dance, get your ass off the top! We just got served... Hola a todos hijos de puta. Hoy vamos a analizar un puto juegazo de la GameCube llamado TimeSplitters Future Perfect. Me cago en dios, ya me están saliendo pronunciaciones anglosajonas. Todo esto es por culpa de vosotros hijos de puta, me follo a un canario brasileño. Yo ayer me fumé un par de anacardos bien machacaos y no veas. Casi me follo a una Coca-Cola y todo. Después tenía ganas de follarme a todo el vecindario. Pero me conformé con mi puta madre jajajajajestexdexdejajajaloilolo. Bueno vamos a hablar del puto juego que tengo la olla como una polla. En fin. Este juego es una gran puta basura. Los productores se lo inventaron mientras que estaban cagando un truño del tamaño de un camión. Y mientras tanto le estaban metiendo el cipote por la boca que hijos de puta. Como podéis ver en estas imágenes tiene unos gráficos de infarto. Digo de infarto porque al anterior propietario le dio un infarto de jugar tanto a esta puta mierda y toda la plantilla se rebanó la cabeza a base de pollazos de Nacho Vidal pero mola que te cagas. Ahora presentaremos a los putos personajes de mierda. Estos soplapollas tienen nombres patéticos. Dará tanto asco que potar es en el suelo y quien poté lo recogerá con la lengua mientras que el trío de humor amarillo le da por culo hijos de puta. Aquí podemos observar al puto protagonista de mierda llamado Cortez. Este es un chulo putas que va de fuerte pero es un mierda te pegan 4 tiros y este caadrón se va a tomar por culo. Es calvo porque se puso tan caliente que se le quemó el pelo jajajaja. El no usa pistola. Usa su cipote de 30 metros para matar a los enemigos. Este puto viejo de mierda es un pervertido que quiere follarse a su puta particular. A este tío te lo encuentras en medio del mar haciéndose unas gallolas el muy jo puta. Si te descuidas te meterá su super tipote de 150 kilómetros y te destruirá. Este es uno de los peores. Es un chulo putas de mierda hijo de su grandísima puta madre que se cree que es muy guapo el jovio. A este le va el sado y se dice que es metrofílico y zoofílico tiene todas las pintas. Este tío tiene un ano de 20 metros cuadrados. ¿O si de donde creéis que saca toda esa munición? Hijos de puta. Esta tía es un auténtico puto hombre venero. Se ha follado a medio TimeSplitters. Pero esta tía está tremenda ecroergero pickerzpoerobhutquiosfushes. Uy lo siento me estaba haciendo una gallola pensando en la puta esta. Véase lista de personas folladas por ella. La lista incluyen a los zombies jajajajaja. Esta puta cafetera parlante es un robot que te acompaña en todo el resto del puto juego para intentar meterle mano al cortez. El puto robot de mierda este tiene una amplia gama de accesorios de consolación y masturbación. Este robot es un puto pervertido chupapollas. Si le molestas este te meterá un pollazo que te dejará mirando pa' cuenca. Pues que hijo de puta. Y ahora si que os voy a joder el puto juego hijos de puta. El juego acaba que tienes que matar a un puto robot con cara de gilipollas. Después todo el puto mundo del juego reviente y todos se van a tomar por culo y los splitters se follan a todo dios de la mierda esta. Bueno ya hemos acabado con la puta basura de juego. La verdad es que ya tenía ganas. Estaba sudando como un puto pollo. Si queréis compraros este juegazo de mierda podréis montaros vuestro propio estercolero hijos de puta. Adiós cabrones. ¡Suscríbete!